Muy buenas chicos, bienvenidos a este vídeo, tenemos contenido gratis para PlayStation 4, tenemos varios contenidos Empezamos con Overwatch, que podéis jugar durante 9 días totalmente gratis, eso sí, requiere PlayStation Plus Para poder jugar requiere PlayStation Plus porque es un juego multijugador Y los juegos multijugador de PlayStation 4 requieren, pues evidentemente, PlayStation Plus, ¿vale? Requiere esa suscripción de pago, lo podéis adquirir de forma de prueba Si no tenéis PlayStation Plus, podéis crear una cuenta que es totalmente gratis de 14 días y probarlo Si ya lo tenéis, pues no hace falta crearlo, ¿no? Y está disponible desde el día 26 hasta el 4, ¿vale? En todas las stores Vamos a ir concretamente, esta es la store de Europa Y vamos a irnos a otra store para que veáis que también está disponible, ¿vale? Nos vamos a esta que es de Estados Unidos Pero estará en Chile, Uruguay, Paraguay, México, en todas las stores Vais a ver, que aquí también está Y nos especifica exactamente, buscamos por el juego, ¿vale? Overwatch Mira, ya está aquí, por la O, mira, nos busca Está en descuento actualmente, sobre 19 euros, 19 dólares y pico Y si le damos para abajo, ¿vale? Requiere PlayStation Plus y desde el 26 hasta el 4 de diciembre estará esto, ¿vale? Podéis jugar totalmente gratis desde el 26 hasta el 4 de diciembre, ¿vale? Totalmente gratis este juego, podéis jugar Eso sí, tenéis que tener PlayStation Plus Y estará en todas las stores, en todos los países del mundo, ¿vale? Y eso, dura 9 días, con lo cual es un tiempo bastante largo Suele ser a lo mejor, lo más normal, un fin de semana, 3-4 días Pero aquí, en este caso, son 9 días Desde el 26 hasta el 4 de diciembre, que está bastante bien Cuando llegará, vamos a poner el otro contenido Vamos a cargarlo, ¿vale? Vamos concretamente a PlayStation Store de Europa Porque aquí, en la americana, vamos a ver que el contenido Nos vamos a demo, que hay un contenido nuevo Que está también, tanto en la europea, que nos íbamos a ir Como en la asiática y la americana Está este True Fear, un juego de terror Está la demo de este juego Y lo podéis probar Pesa un poco más de 500 megas Aquí vamos a ver unas imágenes de este juego De terror, cuervos, así, ¿vale? De búsqueda, parece como de puzle Así un poco terrorífico Bueno, parece que da más miedo de lo normal, ¿vale? Parece que da más miedo a lo normal Pero, en fin, es como si fuese un juego de puzle Con temática así un poquito terrorífica, ¿vale? Una mansión ahí abandonada, como parece como Resident Evil Y nada, no sé si os gustará o no Pero bueno, aquí una niña poseída, ¿vale? Le parece mucho también a la de Resident Evil 1, ¿vale? En la película, me refiero a la película Pues nada, esos son los contenidos Y ustedes me preguntaréis ¿Y Overwatch? ¿Cuándo salía gratis Overwatch? Hubo una serie de rumores Antes de la Blitzcom En lo cual iban a implementar Overwatch 1 Free to Play Pero han querido hacer lo siguiente Como ya os expliqué Todo el contenido de Overwatch 1 Entrará en Overwatch 2 Y de hecho se actualizará Overwatch 1 Cuando salga el 2 ¿Qué quiere decir eso? Que tendrás el mismo contenido Cuando salga la segunda parte Menos el modo historia Todos los personajes y mapas Que salgan en el 2 Lo tendrás en el 1 ¿Qué quiere decir eso? Pues teniendo la versión 1 Vas a tener la 2, ¿vale? Exactamente lo mismo Menos la historia Y se compartirá el online del 1 con el 2 Si tú tienes el 1 Vas a jugar con quien tenga el 2 Si tú tienes el 2 Vas a jugar con quien tenga el 1 Porque el online es el mismo El multijugador de este juego Será el mismo En el 1 con el 2 A menos que haya un cambio De última hora Y dirá Pues lo vamos a hacer totalmente distinto Porque hubo muchísimas críticas Porque si el online prácticamente Va a ser el mismo Va a tener poquitos personajes más Y cobrarte por una pequeña historia Pues no Entonces hubo muchas críticas Y de momento Si no hay un cambio de última hora ¿Vale? Si no se dan a torcer Pues exactamente Seguirá como ahora Teniendo el 1 Vas a tener Una actualización totalmente gratuita Con todo el multijugador Del 2 Si pasa al free to play Pues este Será free to play Como jugarás con los jugadores del 1 Y el 2 Pues tendrá mucho más contenido Y nuevo Que eso es lo que quería la gente De momento Pues eso Lo tienen puesto Vas a barajar Free to play O esa opción De momento Va ganando esa opción Hasta saber nuevas cosillas De momento Podéis probar este juego Que es como Paladin Está muy bien totalmente en español Y ya sabéis Lo tenéis gratis Durante 9 días Se activará el día 26 Si ustedes lo queréis descargar ahora ¿Vale? Vamos a intentar descargarlo ahora De esta historia Que lo tenemos aquí No aparecerá aquí Demo gratuita ¿Vale? Aquí Ten online ¿Vale? Aquí solamente el precio Pero aquí aparecerá ¿Vale? Que te lo descargue Que esto estará disponible Mañana Durante las próximas horas Según qué país Algunos países se actualiza Una hora Otras otra horas Así que ya sabéis Que podéis descargarla Durante las próximas horas Este juego Y jugálo durante 9 días Bueno chicos Una manita hacia arriba Campanita Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!